Buenas noches América, buenas noches a todos, llegó el lunes, señoras y señores, que programa espectacular tenemos hoy aquí para darles a todos ustedes un país pendiente, hoy arrancamos con la primera gran semifinal y bailando por un sueño, edición 2007, todo el mundo quiere saber quien se va a convertir y la primera pareja finalista que la semana próxima va a estar disputando el título máximo de este salón cuatro parejas semifinalistas, un estudio repleto de gente, miren lo que es la cantidad de gente que se gane una noche de hacer, un estudio impresionante, mirá las chicas que ha mandado ahí Pancho, mirá impresionante la cantidad de gente hoy las dos primeras parejas van a bailar ante la mirada del jurado, vota el jurado, va a votar usted con mensaje de texto y hasta acá no hemos recibido, no recibimos llamados, ahora empiezan los cómputos, ahora van a empezar los cómputos cuando yo habilite las líneas telefónicas, van a bailar hoy en la primera semifinal por un lado, Selena, Ruchi, Matías Salchado por el otro lado, Liz Solari Daniel Mesa Sánchez cada pareja va a bailar a tres ritmos Slim, Salsa y Lambada el jurado va a votar en cada ritmo por una pareja, es voto individual del jurado se va a llevar un punto al que logre la mayoría de los votos del jurado en cada ritmo si hay tres puntos para una pareja y cero para la otra y después la gente vota y vota por la otra pareja puede haber empate tres a tres y automáticamente se habilita una línea telefónica de ese empate y si no, bueno, hoy vamos a conocer con mayoría cuál es la primera pareja finalista señoras y señores, un programa por hoy un país expectante la cantidad de carteles que hay hoy es increíble levanten todos los carteles, me vas a acordar a ritmo de la noche te acordás increíble mira la cantidad de carteles, que hay gente por todos lados fanatismo a ver, levanto, aplausos y gritos los que vienen a alentar a Selena, a Ruchi y a Matías Ayago de Santiago de Estero aplausos y gritos los que vienen a alentar a Lee Solari, a Daniel Mesa Sánchez no, no vino nadie por mí señores, bueno vamos a comenzar el programa de hoy Argentina tiene nueva presidenta atención la señora Cristina Fernández de Kirchner un saludo grande y nuestra felicitación a la nueva presidenta de los argentinos qué quilombo para votar ayer qué pasó dos horas de cola y hasta las diez de dos corte de boleta no se sabía nada si no hay boleta el otro votá por la que haya no, eso es terrible un fenómeno qué lindo bueno señoras y señores vamos a comenzar con este programa aspecto ¿cómo andan las chicas? ¿bien? muy bien vamos a presentar entonces qué programa hoy señores, señores presentamos al jurado de Bailando por un sueño tres últimas galas de Bailando fuerte el aplauso para la señora Graciela Alfano no, no, no está bárbara es el Martín Fierro fuerte el aplauso a punto de viajar a México donde va a ser vamos Jorge el hombre que representa Argentina en el Bailando por el Mundo el señor Jorge La Fulsi se lo merece se lo merece su sueño qué lindo floreada como nunca señores fuerte el aplauso para la señora Moria Casal la mato preside el jurado el señor Gerardo Sofove señoras y señores hoy la primera semifinal Celina Rucci Matías Ayago Liz Solari Daniel Mesa Sánchez mañana la segunda semifinal Paula Robles Franco Tabernero ante Florencia de la B Martín de la Iglesia señoras y señores vamos a comenzar y atención que arrancamos a vivir la primera semifinal de Bailando por un sueño vamos a presentar a la primer pareja que llega esta noche en un ratito vamos a habilitar las líneas telefónicas el soñador es de la banda Santiago del Estero mira la gente que ha venido a alentarlo aguante Santiago del Estero tiene 25 años estudia la carrera de contador público profesor de danza folclore y tango sus sueños ayudar a construir una sala de pediatría en el hospital distrital de Los Curigues va a bailar con una de las grandes figuras de este certamen la que dijo no me corta la pollerita y se la sacó se la sacó sola se la banca señoras y señores presentamos aquí la primera pareja que llega a las semifinales de Bailando de Santiago del Estero el señor Matías Sallago y la señora Salina Ruchi Salina 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 Matías vamos que no que no que no que no vamos la lucha bienvenido como le va que buena señores mirá la gente allá guantes Selina y Matías todos juntos por Los Curigues mirá allá los carteles Selina y Matías a la final los alumnos de Cristina Quirona mirá todos los carteles Selina y Matías ya el país los consagró vamos todavía vino Pamela ¿Vino hoy o no? ¿Cómo andan? qué día por Dios no, no, no el corazón no es terrible es terrible muchísimas gracias gracias a toda la gente que durante estos siete meses nos hizo el aguante nos vio se emocionó se rió con nosotros muchísimos pero más que palabras de agradecimiento gracias Matías por ser tan especial tan bueno tan buen compañero por contenerme tanto tanto gracias a Cristina a mi profesora a mi coach que me enseñó tanto pero tanto todo lo que hago acá lo aprendí con ella gracias a vos al jurado a todos a a Fito a Cristina de seguridad que están ahí y desde el primer momento pusieron las fichas en nosotros al doctor también bueno gracias a todos los pescadores en Zárate la gente que este domingo fui y me dijo ¿Fuiste igual? Sí, fui porque me hace muy bien y me conecto con la energía positiva y me puedo concentrar después a la gente de Campana a la gente de San Nicolás a todos mis changuitos hermosos de los juríes que estamos acá por ustedes a los bagres surubíes patíes todos los que un día fueron pescados por Celina Rucci aquellos que eludieron el anzuelo vean lo que se perdieron Giles sigan abajo del Paraná a toda la gente de la banda de Santiago del Estero a Corrientes la verdad toda esa gente que pude ir conociendo y se fue acercando durante estos siete meses nunca me voy a olvidar nunca me voy a olvidar de esto tuvimos momentos muy difíciles que superar y lo superamos y estamos muy felices y bueno y estamos en estas instancias donde ya queda solamente el brindar lo único que sabemos hacer que es bailar y brindar un buen show y que la gente tome conciencia de que allá en los juríes a 270 kilómetros de Santiago del Estero hay chicos que se mueren recién nacidos tuvimos una pérdida muy importante y la verdad que eso me sigue doliendo en lo más profundo por no poder haber hecho un poco más en estos siete meses pero no estamos no está perdido así que para las familias que están allá que están a punto de dar a luz yo quiero brindarles que tengan un lugar muy especial y que la gente tenga aunque sea lo básico que los chicos puedan nacer y después crecer y criarse y educarse pero mínimamente nacer dignamente muchas gracias vamos Salina vamos chicos vamos 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 a ver Matungo vamos estamos bien si por Dios con toda la gana para salir ahí a bailar bueno que momento como llegan bien físicamente bien como llegan muy nerviosos no nerviosos ansiosos lo normal pero de salud con mucha fuerza con muchas ganas y con muchas garras porque ya estamos ya estamos acá y queremos que se cumplan los cuatro sueños queremos que Milagro vea queremos que la fundación de Uruguay tenga un espacio para los chicos violados queremos que los cuatro sueños se cumplan o sea y que la tenga la casita como debe ser Lourdes o sea esta instancia quien gana o quien pierde cosa anecdótica queremos que los cuatro sueños se cumplan y porque no los 25 cuando arrancamos muchas gracias señores un gran aplauso para Celina Roch y Matías Ayago le voy a pedir que esperen acá a un costado vamos a recibir a la segunda pareja que hoy llega a esta semifinal y el otro día para muchos una gran sorpresa y fue eliminada una de las favoritas de este certamen del público señoras y señores una de las revelaciones de este certamen y él un gran bailarín también y los soñadores de Victoria provincia de Buenos Aires tiene 24 años su sueño y el sueño de ella es ayudar a Milagros para que pueda operarse ahí está Milagros y recuperar la visión y va a bailar con una diosa espectacular miren la cantidad de carteles de gente que ha venido hoy a apoyarla señoras y señores la segunda pareja semifinalista llega a este estudio aquí está de Victoria provincia de Buenos Aires el señor Daniel Mesa Sánchez y la señorita Liz Solari ¡Vamos Vanity! ¡Vamos Liz ¡Arriba la mano! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! Ahí queremos, te queremos tus sobrinos Mirá la cantidad de carteles Para menos sos un 10 y un 11 Dice Pancho Dotto, las chicas de Dotto Modes, mirá Mirá la cantidad de carteles, increíble No lo puedo creer Buenas noches a todos, esto es increíble Buenas noches a toda la gente que está presente acá Al jurado Bob Marza A la gente que nos ve a través de la tele Estoy feliz, estoy feliz Tengo una alegría inmensa De que todos mis seres queridos De Daniel, de Bruno Y toda la gente que nos ha acompañado durante este proceso Tan largo, estén acá viviendo Este momento tan importante Para nosotros, tan importante ¿Usted cómo anda? Bien, ha venido mucha gente Y apoyarlo también La verdad, muchas gracias a toda la gente A la que está en la casa En todos lados, gracias, gracias porque esto es muy lindo Y bueno, vamos por más Vamos a bailar, a demostrar todo Recién le preguntaba a Celina ¿Cómo llegan ustedes? Físicamente Psicológicamente ¿Cómo están? ¿Preparados para esta semifinal? Fuerte, con todo lo que se dice Lo que se habla, por Dios Es una emoción muy grande estar acá Es un momento muy, muy esperado por nosotros Pasamos por un montón de cosas Fue un proceso muy, muy largo En el que nos conocimos muchísimo En el que me involucré de corazón Con el corazón y con el alma Nos involucramos con el sueño de milagros Este, y cada gal, no solo nuestro esfuerzo como equipo Sino el apoyo que nos dio la gente día a día No solo de la gente que nos quiere Sino de esa gente que se te acerca en la calle Y te dice dale para adelante Es lo que hace que estemos hoy acá Es lo que nos motivó a crecer Motivó a dar más Y a creer en esta oportunidad De cambiarle la vida a milagros De permitirle que vea Y que disfrute la vida a través de sus ojos Es darle una oportunidad muy grande Y por eso estamos acá Únicamente por vos, Mili Estamos acá Porque nuestro proceso en parte ya es increíble Haber llegado a semifinales Es algo que es más de lo que deseábamos Es muy fuerte Y esto hoy somos nosotros para vos Vamos a bailar para vos Queremos ayudarla Queremos cambiarle la vida a través de esto Y ojalá podamos cumplirte el sueño, Mili Te queremos mucho Muy bien Señoras y señores Pónganse acá las dos parejas Les quiero decir Que exactamente a las diez y media de la noche Quedan habilitados los mensajes de texto A partir de este momento A llamar Si querés que sea finalista Celina, Ruchi, Matías, Ayago Mandás un mensaje de texto Con la palabra Baila Mati Al 13.013 Si querés que sea finalista Liz Solari, Daniel Mesa Sánchez Mandás la palabra Baila Dani Al 13.013 O llamás al asterisco 13.013 Y seguir las instrucciones en la página de Canal 13 Para votar a tu pareja favorita Cuanto más llamás, más chances tenés de ganar fabulosos premios Baila Mati al 13.013 Para Celina Matías Baila Dani al 13.013 Para Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Señoras y señores Antes Vamos a ver Pero antes de ver cómo han vivido todas las semifinales Cómo se están preparando Les voy a pedir si se corren un poquito Para recibir Van a venir a ver este programa Las otras dos parejas Que mañana van a estar en la otra semifinal Estoy bailando por un sueño Señores Fuerte el aplauso para Paula Roble Franco Tabernero Florencia de la B Martín de la Iglesia Que van a estar mirando el programa esta noche Presenciando la primera semifinal De Bailando por un sueño Señores Un gran aplauso Los presentamos acá Para Paula Para Franco Para Florencia Y la B Martín de la Iglesia Por favor que vengan a este estudio Vamos chicos Que vengan Por favor así Bienvenido Martín y Florencia ¡Bravo! 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 ¡La pinta de pie! ¡Ay Marcelo! ¡Qué nervio! ¡Qué facha! ¿Cómo están las chicas? ¡Ah, bueno! ¡Señores! Mañana van a estar compitiendo en la segunda semifinal Hoy van a estar mirando todo lo que pase ¡Nervios! ¡Nervios! ¡Ay! Como locas ¿No? ¿No sabes? Estamos ahí No me quiero encariñar tanto por si mal ¿Tan bien o están mal? Están peleadas Estamos ahí ¡Peliz! ¡Sí! ¿Están peleadas? No, para nada Yo me acerco bien y me miro así con la cara ¡Oh! Es que yo Hay algo de pica Claro, semifinal una contra otra Que vamos a estar bien ¡Venga! Porque no me quiero encariñar al pedo ¡Odiála, Flor! ¡Odiála! Claro Porque después Claro, vamos como un asado No, porque están cerca de una que me gano Bueno Van a ver la primera semifinal Ya están acá las dos ¿Hay alguna preferencia para ustedes? Está bien Cualquiera de las dos Para la final Todas se lo merecen Pero más yo ¿Y acá hay alguna preferencia de Martín? No, no, no Como dice ella Todos lo merecemos todos ¿Y en esta primera semifinal alguna favorita? No, las dos se lo merecen No, las dos son muy buenas parejas Así que por ahora ninguna Perfecto entonces Bueno Si no tiramos un nombre se cae Vamos a alguien Arreguemos no porque esto está en vivo No, la gente pretende algo de nosotros Bueno, no, ya está Está bien Tienen que mirar Hoy tienen que mirar Bueno, señores Los voy a invitar Hoy descansamos Hoy descansan Bueno, señores Ahí se van a ubicar entonces Florencia, Martín, Paula y Franco ¿Qué cuartito? Que van a estar mirando Vengan por favor Lizy, Daniel, Celina y Matías Señores Vamos a ver Cómo han llegado a las semifinales Y comienzan a bailar Miren La historia de ellos En este Bailando por un Sueño CTI ¡Esa! Aquí están Las cinco parejas La señora Graciela Alfano El señor Jorge Lofausi La señora Moria Cacel El señor Gerardo Sofobi Van a determinar Cuál es la primera pareja finalista del certamen Mamadera, qué momento Gerardo, nada Es una decisión dividida No hay fallo unánime Y la primera pareja salvada Y por lo tanto finalista Es la de Celina Rucci Matías Señoras y señores Primera pareja finalista Celina Rucci Matías Salci Matías Salciano Vamos que llegamos Vamos Los juríes Vamos que llegamos De ese hospital Lo voy a dejar como nuevo Más allá Si estamos o no En el concurso Vamos a seguir luchando Por esa sala de pediatría Que tiene que existir Para todos los chanitos Porque esto es un sueño Que debe ser de realidad Gracias a todos Gracias a toda la gente La segunda pareja salvada De esta noche Paula La tercera pareja finalista La última que va a salvar el jurado Esta noche Es la pareja de Flor y Martín Señoras y señores Florencia Vélamé Ahora viene el momento De la verdad Estoy emocionadísima Ay, no puedo hablar Con la emoción Pero bueno Yo qué sé Carlitos es como Lo más popular que hay Sé que la gente Era banca muerte Pero bueno Llegamos hasta acá Y para mí es un montón Ojalá podamos seguir Y si no de cualquier manera Estoy tan lejos De lo que yo pensaba Que iba a llegar Que estoy agradecida Señoras y señores Son finalistas De Bailando por un sueño Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Explosión en la tribuna Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Están en las finales ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, que nos quedamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Qué emoción tan grande No sé qué decir Pero la verdad Que lo que siento Es una felicidad enorme Como pocas que sentí en vida Así que muchas gracias Muy bien, señoras y señores Muy bien, señoras y señores ¡Qué momento, por Dios! Bueno Ahora sí Ha llegado el momento En que comiencen a bailar Va a arrancar la primera semifinal Los voy a invitar Alicia, Dani Y a que esperen Van a empezar bailando Señoras y señores ¡Ay, Selena! ¡Ay, Selena! De línea Para cualquiera que quiera llamar Señoras y señores ¡Arrancan a bailar Swing! Selena y Matías Comienza la primera semifinal de bailando ¡Vamos! Siete meses largos de trabajo ¡Arrancan Selena y Matías! ¡Vamos! ¡Vamos a contar juntos! ¡Dale! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Duelo final! ¡Vamos! 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 Eso, eso, eso. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Bravo. Eso. Señoras y señores, fuerte aplauso. Para Celina, Ruchi, Matías, Ayago, que venieron esta primera semifinal de Bailando. Vayan a cambiarse que van a tener mucho trabajo. Esta noche, Celina, Ruchi, Matías, Ayago, si querés que ellos sigan los finalistas de Bailando. Manda su mensaje de texto con la palabra Baila Mati al 13.013. Se viene Liz Solari, Daniel Mesa Sánchez. Va a bailar la segunda pareja en esta semifinal de Bailando por un sueño y después van a recibir el puntaje del curado. Van a bailar swing. Liz Solari, Daniel Mesa Sánchez. Música maestro. ¡Vamos! Vamos, Liz. Vamos, Dani. What good is melody? It ain't the music. There's something else that makes the song complete. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Hay eso. Hay eso. Qué bueno. Qué noche. Señoras y señores, Selena, Rutsi, con el apoyo de toda la gente. Y Matías Algejo b интересно, Aureli Solari y Luis Chirón y Daniel Bisa Sánchez. Mirá toda la gente alentando ahí Las chicas de Pancho con el cartel Vamos todavía Si querés que Hoy sean finalistas Liz Solari, Daniel Mesa Sánchez Matan la palabra, baila Dani Al 13-0-13 Señoras y señores Por favor que pase Celina, Ruchi, Matías Ayago Se quedan acá De este lado por favor ven acá Atención Ellos ya están cambiados Para el segundo ritmo que salsa Pero atención Que el jurado comienza A trabajar hoy Se va a dar El primer punto de la noche Para la pareja que sume más Puntaje en este baile Son cuatro Miembros del jurado Si hay un 3-1 suma Un punto esa pareja como si hay Un 4-0 Si hay 2 y 2 es un punto Para cada pareja Señoras y señores Comienza la votación del jurado Usted desde su casa Sigue eligiendo Si querés que sea finalista Celina y Matías Baila Mati al 13-0-13 Si querés que sea finalista Liz Solari, Daniel Mesa Sánchez Baila Dani al 13-0-13 Baila Dani al 13-0-13 Primer baile fue swing Vamos a ver Qué puntaje le pone el jurado Comenzamos Tiene que ser un punto Para tal pareja Y justificar por qué Señoras y señores Arrancamos por la señora Graciela Alfano Gracias Marcelo Hola Celina Matías Liz Daniel Bruno Y Cristina Que ya son los finalistas Y que indudablemente Son los mejores Entre cuatro Pero podrían ser cualquiera Los ganadores de este bailando Yo lo siento así Mientras estuve viendo Comparativamente Los dos bailes Las dos coreografías Hay que ponerse A observar mucho El baile de Celina Cristina Como coreografía Tuvo muchos trucos Aprovechaste eso Lo hicieron impecablemente bien Porque es tal vez Uno de los fuertes De la pareja Ese entendimiento Que han venido Esa intuición corporal Que tienen ¿No? Y que han venido Desarrollando A lo largo de todo Este bailando Estás sufriendo Matías Matías Mira Vos ya querés que te digan Uno o dos ¿No? Pero Este es un momento En que Hay que fundamentar Muy bien Inclusive para mí Elegir uno u otro Se me hace Y no quiero hacerlo Extensivo al resto Del jurado Pero por lo menos Para mí Es muy difícil Los miré Con mucho detenimiento Tal vez Me gustó más Bruno Con todo lo que te quiero La coreografía De Cristina La de Celina Te jugaste Fue Sos jugado Conozco tu personalidad Sé que tenés Un yo arriesgado Y en vez de ir A lo seguro A los trucos Curiosamente Las dos parejas Hicieron El mismo truco En una parte No sé si hubo Trabajo de inteligencia Como se dice ahora Y le salió Muy bien A los dos El trabajo Que hiciste Bruno Sí Muy meritorio En el caso De Liz y de Daniel Es la parte Donde van juntos Donde se hace Line Que son realmente Increíbles Esa intuición Que tienen Que levantan los pies Exactamente Hacia el mismo lugar Son impecables Elegir uno En este momento La pareja uno Es la de Celina Tengo que decir Es la pareja dos Y la de pareja dos Es la de Liz En este caso Tengo que elegir Puramente Por coreografía Por lo que a mí Lo sentí coreográficamente Y voy a elegir A la pareja Número uno ¡Uno! Señoras y señores Primer voto Del jurado Para Celina Ruchi Y Matías Allá En el swing De esta noche Hay que ver La votación total Del jurado Esperemos Hasta acá Un punto Un punto parcial En el swing Señores Se viene el voto Del señor Jorge Lafonsi En esta calentita Semifinal Cuando se callen Las mostacillas ¿Cuáles son Las mostacillas? ¡Mostacillas! ¡Mira! Perdón A ver ¿Quiénes son? Porque voy a votar Contarles lo que ustedes quieren A ver Volviendo a A lo mío Las dos parejas Me parecieron Muy bien Aspectadas Para esta danza Estamos en las finales Los dos tuvieron El espíritu festivo Y alegre Que viene Desde la depresión De Estados Unidos Hasta la primera guerra mundial De cuando empiezan A surgir Las grandes bandas Le vi Mucha alegría Mucho humor En los cuerpos Mucha recorrida Por el salón La leve inclinación Que tiene Este meneo Que quiere decir swing Y también Mucha, mucha agilidad La segunda pareja Me pareció Que tuvo una agilidad Impecable Y que tuvo trucos Y mucha alegría Pero a mí me quedó Un poco corta Con respecto a la primera Le vi como Que tuvo más desarrollo Coreográfico Tuvo más trucos Y todo lo resolvido También Le vi más el espíritu En este baile De las películas Aquellas De los años 30 Y comienzos del 40 Así que voto por la pareja ¡Uno! Señoras y señores Segundo punto parcial En un swing Para Selena Rucci Matías Ayago Festeja La hinchada Que ha traído A Selena y Matías Señores Se viene el voto De la señora Moria Kazan Buenas noches Muy bienvenidos Al certamen Es una gran emoción Para mí Esta es una noche Muy particular No se parece A ninguna otra Estamos en las instancias Finales Y creo que todos Tenemos el plus De la emoción O sea La adrenalina de siempre La pasión Que uno pone Desde este lado Y desde el lado De ustedes Hoy está Mucho más amplificada Debido a que Todos estamos Con nuestra vulnerabilidad Ahí hasta el señor Tinelli Lo noto particularmente emocionado ¿Verdad Marcela? Sí, totalmente Es una noche especial Y todos estamos Llenos de orgullo Y de felicidad Por haber llegado A este punto Obviamente las parejas Que han llegado hasta acá Son de nivel excelencia En cuanto a lo que vi Bienvenidos nuevamente Matías, Selena Liz, Dani Bruno Y Cristina Son parejas De gran nivel Parejas muy contundentes Con un gran efecto visual Apasionadas Que desplegaron Siempre una gama De habilidades Impresionantes En cuanto a lo que vi A la primer pareja La noté Con una imprecisión En los trucos Que estamos hilando fino A la pareja Constituida por Selena y Matías Se quedó Con la piernita Esperando en un momento Estamos hilando fino Perfecto Pero vos Lo habrás visto Selena Que quedaste Con tu piernita Y tardó un minuto Menos Una fracción De segundo Pero esa imprecisión Yo la noté De cualquier manera Estamos en esta instancia Viendo el nivel excelencia A la segunda pareja No le noté Ninguna fisura Los trucos Los trucos Estuvieron estupendamente Bien resueltos Incluso después de un truco Hubo un stop Y agarraron con un paso Que requiere Mucha sincronización Desplazaron Chicos por favor Por favor Por favor Que estoy dando Mi evaluación Porque si no No me escucho yo Con el micrófono Y si no No Porque si no Me quedo disfónica Bueno Me pareció que la segunda pareja No tenía fisuras Que me vendieron Lo que yo quiero ver De un show Que es Más seguridad Debido a que todos Están muy emocionados Pero me vendieron Esa seguridad De acá estamos No importa que estemos En la instancia final Y yo me quedo Con la pareja Dos Señoras y señores ¿Cómo está esto Marcelo? Un punto para Luis Solari Daniel Mesa Sánchez Dos para Celina Rucci Matías Ayago El swing Otorga el primer Punto de la noche Pero atención Que se viene el voto Que va a definir Este primer punto ¿Por qué? La votación Es hora del presidente Del jurado El señor Gerardo El señor Gerardo Sofovich En el caso Que el voto vaya Para Celina y Matías Automáticamente Les queda El primer punto De la noche En el caso Que vaya para Luis Solari Daniel Mesa Sánchez Habrá empate Entonces tendrán Un punto Cada pareja Uno a uno Después del baile Del swing Así que es Definitorio El voto De Gerardo Señor Gerardo Sofovich Es muy difícil Esto Es muy difícil Porque Prácticamente Coincidimos Todos En que Las cuatro Parejas Pasaron por todo Dieron todos Los exámenes Que se pueden dar Y han llegado Al lugar Que merecen Estar entre Entre los cuatro Entre treinta Y También encontré Diferencias Coincido Con Moria En Alguna En alguna Ligera Imprecisión En Celina Y Matías Pero Podría No afectar El puntaje Porque Tenemos en cuenta Los nervios Lógicos De De salir A romper El hielo Y estamos Bailando Y no patinando Pero Lo que más Me impresionó En la pareja Número dos Es El espíritu De swing De la coreografía Creo que Coreográficamente Fue Fue un swing Más puro Y una ejecución Brillante Las dos parejas Nos tienen acostumbradas A brillantes performances A lo largo De estos siete meses En este caso Mi voto va Para la pareja ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Terrible esto! ¡Va a ser Señoras y señores! ¡Arranca pareja! ¡Ajá! La primera semifinal De bailando Un punto Para Celina Arruch y Matías Y Matías Un punto Para Liz Solar Y Daniel Mesa Sánchez Si querés Ya funcionan Los teléfonos Los mensajes De texto Si querés Que sean finalistas Celina y Matías Baila Mati Al 13-0-13 Si querés Que sean finalistas Liz Solar Y Daniel Mesa Sánchez Baila Dani Al 13-0-13 O sea más Al asterisco 13-0-13 Y seguí las instrucciones Vamos a Carla Liz y a Dani Para que vayan A cambiarse ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! Señoras y señores Bueno ¿Cómo venimos? ¡Ay! ¡Ahora encima Tienen que bailar! ¡Ahora tienen que bailar! ¡San iguales! Es mi hermanito Yo tenía que llegar A la final Sin una sentencia Es muy complicado Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la preferida De Sofovich Llegó sin una sentencia Y la señora Paula Robles También ¿Al teléfono ¿Cuántas veces fueron? Las dos ¿Cuántas veces fueron? La última De todas mis hipótesis Era que me salven primero Cuatro semanas Era como para no pasar papelones Ocho semanas Era como para decir Panamá Me voy dignamente ¿Y ahora? Entre las cuatro mejores No, no Igual le pusimos sacrificio A esto A esto Te quedo ¿Cuántas veces fueron? ¡Fuebido! ¡Huebido! ¡Ata la acción! ¡Fuebido! ¡Fuebido! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame la cabeza! ¡Fuebido! 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 ¡Abrío! ¡Fuebido! a tu rival del mundo. Con esa cara llorando, no sabía nada. Me vino bien, ¿eh? Buena estrategia. Buena estrategia, ¿verdad? Mamá mono con banana verde, ¿no? ¿Qué dices? ¿A quién me estabas peleando? Tenía un día muy especial ese. No me había ido a pescar todavía. ¿No se había ido a pescar ahí? Ahí están Florencia y Paula viendo la semifinal. Un chiste, chicas, ¿eh? Un chiste. Vos no digas nada que te la pasaste diciendo chiste a todas, Florencia. Ahora te tenés que aguantar una. Al vuelto mínimamente. Y Paula, ¿dice yo? Un window te mando. Y vos por nunca iré al teléfono. Por nunca iré al teléfono. Porque es la mujer de Dinely. ¿Qué querés vos también? Y cagareo, entonces. Mi amor, somos perfectas. ¿Qué culpa tenemos nosotras? Ensayamos siempre, nos matamos. Bailamos bien. Sí, bailamos bien. Bailamos bien. Bueno, señoras y señores, preparados entonces para bailar en salsa. Selena, Ruchi, Matías Ayago. Hasta acá, uno a uno. En esta primera semifinal. Mirá, muy bien. La mujer sándwich ahí. Un sándwich bastante especial, ¿no? Baila Martín al 13.03. Eso es para mañana, ¿eh? Para mañana. Perfecto. Ese Baila Martín es mañana. Sí, ya encontré una beta en esto. Hago publicidad callejera. Así que a todos los supermercados que me quieran contratar, restaurantes, voy con la carta escrita y te paseo por la calle, es bárbaro. Gracias, Barbie. Impresionante la Barbie. Señoras y señores, se viene la primera pareja en esta primera semifinal. Lograron un punto en el swing. Están empatando con la otra pareja. Van a bailar salsa. Selena, Ruchi, Matías Ayago. ¿Cuál será la primera pareja finalista? Bailan Selena y Matías. Música maestro. ¡Vamos! Música maestro. Música maestro. Música maestro. Excelente. Música maestro. En una cuelga flora caminar y por ti hasta matar es lo que me haces tú y yo no pensé que fuera a ser así es mi cuerpo adicto a ti es lo que me haces tú y yo no pensé que fuera a ser así es mi cuerpo adicto a ti eres tú eres tú díselo ¡Hey! ¡Bueno! 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 Mati si quieres que sean finalistas al 13-0-13 para Liz y para Daniel baila Dani al 13-0-13 señores bueno a cambiarse después van a recibir el voto fuerte el aplauso para Celina y para Matías señoras y señores vamos uno a uno Celina, Ruch y Matías allá con un punto Liz Solar y Daniel Mesa Sánchez un punto por favor que pasen Liz Solar y Daniel Mesa Sánchez que van a bailar salsa tres minutos ¿nos acomodamos? no, no, no todavía no se acomoden no, no, no tranquilo están nerviosos señores ¿están más tranquilos ahora? ¿o están todavía nerviosos? me va incrementando con los minutos bueno gracias a toda la gente que está mandando mensajes de texto se abrieron las líneas en una hora casi 200.000 mensajes de texto así que muchísimas gracias a toda la gente que está llamando vamos a ver los ensayos de Liz Solar y Daniel Mesa Sánchez antes que bailen salsa esta noche pensamos que nos íbamos en realidad ¿vos pensabas? yo sí ¿eh? este es el tiro sonado mi hermano ven acá vení si falta uno esto no vale es así se extraña la alegría de los pasillos porque había mucha gente armábamos el gran pasillo a la hora de salir y eran todos todos agucheando y dándonos energía éramos miles y miles y la medialuna enorme esa que era cuando arrancamos y ahora somos tres gatos locos todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida ¿vos te acordás lo que hacías hace cinco meses? yo tampoco vos sabes bailar algo ¿no te acordás? vamos a hacer chequeo de información la verdad que a base de esfuerzo me enseñaron a bailar estos dos chicos lindos que tengo acá al lado Brunito y Dani y con la ayuda de la gente seguimos adelante carrera ya estamos llegando a nuestro objetivo que es cumplir el sueño a Mili y que es lo más importante que tenemos desde el principio así que no lo queremos perder de vista Mili un beso y vamos a dar todo para ganar este concurso todo, todo ahí están los ensayos Dili Solari y Daniel Misa Sánchez vamos Chiquilina estoy tan apurada que no me los pude poner te los dejo te los pongo yo no no son aritos ah no digo ¿qué hacemos con eso? mirá las chicas de Dotto que ha mandado Pancho y toda la familia vino más o menos un buquebúder mirá la suegra ahí que tiene que cantar el jueves en el debut cantando por favor la voz Teresa en serio lo ves mirá mirá ya no podés hablar estoy cuidando la voz no te preocupes por favor estoy muda estoy muda guarda tranquilo están los tíos mis hermanos mi mamá papá todos hay tanta gente papá ¿dónde está que no lo vimos? ahí mirá como levanta las manos vamos vamos el novio bueno el novio ya está ¿dónde está? está el negro que hoy es su cumple así que un beso grande negritos feliz cumple vamos todavía bueno señoras y señores ubicados para bailar salsa ya bailó Selena Rucci Matías Ayago se viene Liz Solari Daniel Mesa Sánchez después van a recibir el voto del jurado se viene la salsa para Liz Solari Daniel Mesa Sánchez música maestro vamos vamos chiqui vamos Daniel ahí va eso muy bien vamos muy bien hey hey muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien le digo yo mi canto para ella que conmigo está cariño se ha ganado por ser linda buena y empezar eso eso vamos como Juliana que llegó se duerme la broma eso la verdad cariñito me ha sabido conquistar eso 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 Es lo que tengo y que las voy a gozar Muy bien, acuño, yeah Muy bien, acuño, yeah Qué bueno Eso Buena, chicos ¡Eso! ¡Eso! Señores, aplauso para Luis Solari y para Daniel Mesa Sánchez Bailaron salsa aquí Está toda la hinchada Por favor Parece una bailarina Que venga Selena Roche y Matías Ayago ¡Ay, ay, ay! Por favor, de este lado, Selena ¡Ay, ay, ay, Marcelo! Ya están para bailar lambada Que va a ser el tercer ritmo de esta primera semifinal Señores, vamos a ver qué puntaje le va a poner el jurado Hasta acá están uno a uno en el swing Vamos a ver qué puntaje le van a poner en la salsa Atención, el segundo voto del jurado Hasta acá es un punto en el swing para Selena Roche y Matías Ayago Un punto para Luis Solari y Daniel Mesa Sánchez Si querés que se queden Va a ser difícil, ¿eh? Si querés que se queden Selena Roche y Matías Ayago Mandás un mensaje de texto con la palabra Baila Mati al 13-0-13 Si querés que se queden Luis Solari y Daniel Mesa Sánchez Baila Dani al 13-0-13 O llamás al asterisco 13-0-13 Y seguís las instrucciones para votar a tu pareja favorita Señoras y señores Va a votar el jurado en el segundo punto de la noche Pero antes ¡Vamos a la pausa, señores! Primera pausa En este súper programa Emocionante programa de Bailando por un Sueño Señoras y señores Arrancamos el segundo bloque De Bailando por un Sueño Se viene el momento Del puntaje para la salsa Selena Roche y Matías Ayago Si querés que ellos sean finalistas Mandás un mensaje de texto con la palabra Baila Mati al 13-0-13 Doscientos y pico mil mensajes de texto Y llamados telefónicos Si querés que se queden Y sean finalistas Luis Solari y Daniel Mesa Sánchez Mandás la palabra Baila Dani al 13-0-13 Les quiero decir que otra vez Estamos ante una votación Muy, muy pareja Ay, 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 ay No voy a decir quién va adelante Y que no Porque esto puede cambiar muchísimo Y sobre todo en los números que tenemos Hasta acá los números dan No, no diga nada No, 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 dale Mínimo Número, un número Señoras y señores No voy a decir nada Señoras y señores A ver qué puntaje le pone el jurado Si el voto es para Celina y Matías O es para Liz y Daniel Mesa Sánchez En la salsa Igual en 1-1 Votación de la señora Graciela Alfano Hola chicos Bien, felicitaciones nuevamente Extraordinarias las dos parejas Y quiero aprovechar Y quiero aprovechar Marcelo Para felicitar a todo tu equipo de producción De maquillaje A la señora Paola De peinado al Cuba A los hermanos Ferrando Que han estado impecables Con centenares de cambios Y todos diferentes Realmente un gran aplauso Y merecido para todos Felicitaciones a todos Sí, realmente Maravillosos Bueno, vamos al baile Si bien Celina está vestida ya Para la lambada Que también tiene que ver esto Con todo el equipo Que está haciendo Todo su esfuerzo máximo Para que esto vaya Al estilo de los mejores Concursos internacionales Y así es Vamos a recordar la salsa Tal vez el fuerte De Celina y Matías En la salsa Ha sido esa seguridad Que tienen uno en el otro Que se entienden con miradas Que llega un momento En que se disfrutan mucho Disfrutan del baile Uno con otro Y estos tal vez Son los ritmos Que más le caben A esta pareja Por otro lado La pareja de Liz Y Daniel Han hecho una performance Realmente sobresaliente En eso Tal vez Porque Bruno En esto Viste Brunito Es uno de cal Y una de arena Acá Pusiste todos los movimientos Todos los que se podían Exigiste a esta pareja De una manera Extraordinaria Yo creo que seguiste Seguiste poniendo movimientos Cuando ya tenían Afianzados Los que tenían Y tengo que En este caso especial No solamente Hablar de los dos De la fabulosa Elongación Que tienen ambos De nuevamente La fluidez Que tienen en los bailes En todas las performances Pero te quiero hacer Y mencionar especialmente Y nuevamente Al señor Daniel Mesa Sánchez Que Es un bailarín Generoso Cuando ya todo Está marcado Él pone Una puntita Más Una manito Más Adorna El baile Si bien Las dos parejas Están en un nivel De excelencia Extraordinarios Mi voto En este caso Es para la pareja Delicida ¡No! ¡Señores! ¡Un punto en la salsa Pareja número dos! Se viene el voto El señor Jorge Lafonsi También permitime Marcelo Quiero agradecer A todos los productores De Showmatch A toda la producción De Showmatch Que hicieron de este Show El más grande De la televisión A la orquesta Y también a todas las parejas Que pasaron Por este programa Gran aplauso Para todos A todos los que fueron quedando Pero que acá Se lucieron Y dejaron también Su corazón En cuanto A este Ritmo Este Esta mezcla Como decía Celia Cruz De varios ritmos De cha-cha-cha De song De rumba Que de alguna manera El estrellato Lo consiguió en Nueva York Por los exiliados Hay dos versiones En este momento Dos coreografías distintas Me parece que La de la señora Rucci Y su compañero Apostaron a la sensualidad A la sensualidad Así muy Muy Caribeña Con toda Muy caliente Y la otra Apostó al refinamiento Al refinamiento De cierta distancia Con muy buena Performance Y con muy buena Elongación Como dijo la señora Los dos recorrieron Bien la pista Los dos tuvieron Seguridad Pero quizás también Por el señor Mesa Sánchez Y porque Se lucieron A nivel Muy muy igual En los trucos No hubo ninguna Cuestión despareja Quiero aclarar Perdón ¿Se calla la platea Que no la toleró? Por favor Por favor Viven después Pongan los vivas O los aplausos O los para abajo Cuando terminemos De hablar nosotros Porque no nos dejan Concentrar A la calle A la calle Bueno Bueno En esta oportunidad Me gustó mucho La señora Rucci Como sensual Y la otra señora La otra señorita Y con su pareja Me gustó Y por la performante De alguna manera Refinada Me quedo en este En este caso Con la pareja Número ¡Gol! ¡Señores! Dos puntos Hasta acá En la salsa Para Liz Solari De Ariel Bessa Sánchez Y atención El voto De Moria Gazán Pasa a ser definitivo Ahora No No Hitorio Mejor dicho Quedan dos votos El de Moria Y el de Gerardo En el caso Que o el de Moria O el de Gerardo Sean a favor De Liz El segundo punto De la noche Para Liz Solari Daniel Bessa Sánchez Señores Se viene el voto De la señora Moria Gazán Bueno Qué difícil La verdad Que en este momento Me gustaría Que hubiera un suplente Voy a hacer pipí ¿Alguien quiere ocupar Mi lugar? Me voy a hacer pipí Bueno Chicos Qué se puede decir La pareja realmente Selena y Matías Me encanta Imprimen De una gran fuerza Vigorizante Este certamen Están muy conectados Son muy apasionados Y la señora Ruchi Tiene una gran sensualidad Y su compañero Se ha convertido En una especie De clon Han establecido Una gran simbiosis Porque la sigue La persigue La desplaza En algunos momentos Veo más la cadera De Matías Que la de Ruchi Digo ¿Qué pasó Con este hombre De Santiago del Estero? Matías ¿Ha venido su familia A saludarlo? Están mis viejos Mi vieja Mi hermana Mi primo ¿A dónde están? Ay qué placer Y allá está Toda la gente De Santiago ¿Su señora vino? O sea No tuvo Una visita higiénica No, no ¿Qué pasó? ¿Entendió? ¿Se separó usted? No, no Ah, no Porque vio El señor Dinelli dijo En este certamen Se ha unido No Acá todas las parejas Que han pasado Y todas las que se han separado O sea Como estamos En un reality Yo quería saber ¿Está todo bien? ¿Usted está tranquilo? Un saludo a Greta Ah, bueno Qué placer Está mirando allá Greta Greta, ¿cuál es la señora? Hola Greta No, no, no Está en Santiago del Estero Ah, está en Santiago Hola Greta Pobre Matías Bueno, de cualquier manera El hombre está muy bien Acompaña perfecto Mori, algunas se han unido Miren ahí Sí, ya vi Por eso me impresionó Todo el grupete Muy bien Ahí vamos Que no se pongan rojos Está bien Los unió el amor De este programa Perfecto Ella está roja, roja No la largo más Sí, tantas Vamos todavía Mirá Faltaba que te lo llevaras A Matías Salé también Pero no No, no No, no Graciela no, perdón Bueno Bueno, en cuanto a la pareja Bueno, de Celine y Matías Me encantó Y la pareja de Liz y Dani Es muy fuerte Porque es una pareja Ella como buena colombiana Tienen Para estos ritmos latinos Es impresionante Tienen una elasticidad Tienen un magnetismo Son muy relajados además Están muy conectados Se hacen Bien desplazados Es una pareja que parece Hasta genéticamente Constituida para este certamen Buen trabajo de producción Genéticamente Están como genéticamente Orgánicamente Tienen todo esto incorporado Dani Vos también En estos ritmos Sobresalís Porque es lo tuyo Son como un junco Que se mueven Son Un junco Un junco Un junco Además ninguno de los dos Tiene No, no Son too much Bueno, me encantó esta pareja Las dos parejas Estuvieron estupendas Pero en este ritmo La señora Solari Es una Es una mulata rubia Es Caliente Hot Me venden siempre Lo que yo quiero ver Es una pareja Con el trío de Bruno Yo les dije que estaban Era el triunvirato Que avanzaba hacia las finales Para mí sin fisuras Este es mi puntaje ¡No! Señoras y señores El segundo punto de la noche Ya tiene dueño La pareja de Liz Solari Daniel Besa Sánchez Tres votos Ya no lo pueden alcanzar En la salsa Vota el señor Gerardo Sofobich A ver que devolución Hace Gerardo Por suerte El resto del jurado Me quitó el compromiso Mi voto acá No define Lo que sí quiero Devolverles A las dos parejas Es que en este caso Ambas coreografías Fueron excelentes Ambas coreografías Fueron muy puras Tanto Celina Como Liz Han dado prueba De que son Dos velarinas Muy especiales Y creo que acá Lo que definió En el caso del jurado Agomía La consideración De mis colegas Lo que definió Fue La La espectacular simbiosis Que produce Daniel Con Liz Daniel Es un fuera Con todo respeto Matías Daniel Es un fuera De serie Señores Dos Votación Unánime Para las Aos Al punto Y conseguido Por Liz Solar Y Daniel Besa Sánchez Y se ponen Dos a uno En esta Semifinal Bueno A cambiarse Vamos Liz Y Daniel Les recuerdo Si querés Que sean finalistas Celina y Matías Baila Mati Al 13-0-13 Si querés Que sean finalistas Liz Solar Y Daniel Besa Sánchez Baila Daniel Al 13-0-13 O llamas Al asterisco 13-0-13 Y seguís Las instrucciones Para votar A tu pareja Favorita Señoras Y señores Les quiero decir Que se viene La lambada Y luego Del récord Absoluto Con cerca De 150 mil Espectadores Se despide Patito Feo Del Gran Rex El 10-11 de noviembre Despedimos Patito Feo Del Gran Rex Voy a ir a verlo Si te lo quieres verlo Fuiste No Voy a ir ahora Saca tus entradas Llamando a Ticketek 252377200 Récord absoluto De público 150 mil personas Y vos que esperás Para ir a verlo 10-11 de noviembre Cerramos la excelente temporada De Patito Feo En el Gran Rex Señoras y señores Paula Robles Y Florencia De la B Están ahí Listas Están cantando La canción de Patito ¿La saben? Como locas Sea como sea Aquí no entran feas Mirá como lo baila Marcelo Mañana van a estar Compitiendo En la segunda Semifinal Del Bailando Bueno Ya están listos Para la lambada Hasta acá va ganando Liz Solari Y Daniel Mesa Sánchez 2-1 A Selena Ruchi Matías Ayago Ya están listos Selena y Matías Para bailar La lambada Quiero que vean Esto es un Saludo Saludos Vamos a poner como saludos Sorpresa para ustedes A ver No los quiebre Saludos sorpresas ¿Le gustan las sorpresas? No Perdón ¿Alguna vez pasa si te cortas la pollera? No ¿Vamos a pescar? No ¿Te acomodo esto? No ¿Te gustan las sorpresas? No Un sí Vamos a terminar el año Con todo o no Bueno sí Pero me dan ¿Qué saludos? ¿De quién? Allá vas a ver ¿Te gustan las sorpresas? Sí A ver Vamos a ver ¿Ves? Él dice sí Vos no Las sorpresas A ver los saludos Que le mandan Primera pareja finalista Selena Ruchi Matías Salsago Bueno Conchu Queremos decirte que te amamos Que te queremos muchísimo Pero bueno ya llegaron hasta acá Así que es fuerza Que no falta mucho Y ustedes se lo merecen Te amamos ¡Fuerta Conchu! ¡Fuerda! ¡Dile fuerte a la tía! ¡Eh! ¡Fuerda! ¡Dile! Es un ser increíble Por eso mi deseo es que hoy Sigas adelante Que puedas ganar Yo soy una triunfadora Desde acá Un amigo que te quiere muchísimo Y que sabe que Todo lo que te planteas En la vida lo conseguís Un beso Suerte Estamos en la final Y por eso estoy acá Deseándote toda la fuerza Y bueno Y me encanta Cuando te tildan de carácter Pero en realidad Yo sé Hace 20 años Que te conozco Y que sos como La rosa del principito Esas espinas Esas espinas Es para cuidar Esa alma tan hermosa Que tenés Te amo Estoy orgulloso Que hoy por hoy Te hayas convertido En el ángel De todo un pueblo Que voga por la salud Y por el futuro Y que no es nada más Ni nada menos Que todos esos changuitos Que están esperando Que están bailando Y soñando A la par tuyo Disfruta Lo que está pasando Porque no solo Te lo mereces Sino que Estamos con vos En la final Son sorpresas lindas Por eso no me gusta Me hacen llorar Y odio llorar No le gusta llorar Tampoco Pero es lindo Es lindo reírse Es lindo llorar Emocionarse Es lindo emocionarse Es la gente que te quiere Es un montón de gente Que te quiere Ahí están tus amigos Han dicho cosas preciosas Amigos de todo el alma Amigos de toda la vida Hermanos del alma Que saben Eso de la rosa estelita Te voy a matar No Yo siempre dije Que mi carácter Es una personalidad De defenderme De autodefensa Yo me creí sin papá Y sin hermanos Entonces era O me defendía yo O nadie Entonces a veces Tildo de soberbia O de caprichosa Pero es porque No conozco otra manera Siempre tuve que salir sola A enfrentarme Contra Contra todas las cosas Que te pueden pasar En la vida Y fui mamá muy joven Y me han pasado Y me han pasado Bastantes cosas Entonces Esta es una Y gracias a Dios Hoy tengo una vida Maravillosa Tengo un matrimonio Espectacular Un hijo sano Y esto Que estamos haciendo acá Más allá de bailar Es devolverle Es devolverle de alguna manera A la vida Las cosas lindas Que hoy por hoy Yo tengo Y eso se devuelven Y se devuelven en vida Con eso cuando yo me entero De las cosas Que están pasando En los juríes Con los bebés Y con sus madres Recién parturientas Es una manera Que me da muchas ganas De que eso nos siga pasando Y es verdad Que se tienen que ocupar Esas cosas Los gobernadores Y se tiene que ocupar La gente De la política Pero no esperemos Sentados en nuestras casas Diciendo que se ocupen ellos La unión y la fuerza De una comunidad Es lo que hace Que un país salga adelante Y no solo un hospital Sino todo Todos los chicos de la calle Los ancianos Todo, todo Así que Muchas gracias Les recuerdo Si querés Que sean finalistas Celina y Matías Mandás un mensaje de texto Con la palabra Baila Mati Al 13-0-13 Si querés que sean finalistas El de Isolar Y Daniel Mesa Sánchez Mandás la palabra Baila Dani Al 13-0-13 Está muy 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 pareja La votación Para saber Quién va a ser La primera pareja Finalista De Bailando por un sueño Hasta acá Dos a uno Está ganando La pareja De Isolar Y Daniel Mesa Sánchez Ante Celina, Rucci Y Matías Ayago Han bailado Swim y Salsa Ahora van a bailar Lambado ¿Estamos listos? Bueno Señores Ubicados entonces En la pista Se viene La Lambada Para Celina Rucci Para Matías Ayago Atención Tomando aire Celina Y Matías Ahí están ellos Para bailar Para bailar La Lambada Se viene La Lambada Para Celina Rucci Matías Ayago Música Maestro Vamos A ver Por Dios Uh ¡Ven que yo voy a llevar! ¡Ven, ven, ven melhor! Tua energía intenta, deixa esa magia te llevar. ¡Ven, ven, ven suor! ¡Están picados, morro, bronzo! ¡Quero tu ángel para dar amor! ¡Coração que grita, ven que yo voy a llevar! ¡Vámonos! 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 ¡Sinheta, Russi y Matiña, Sellado! ¡Ban qui, Isabella y Mati! ¡Vámonos! A darle un gran aplauso a ellos Están compitiendo por un lugar En la final Si querés Que ellos sean los finalistas Mirá la hinchada allá arriba Manda su mensaje de texto Con la palabra Baila Mati al 13-0-13 Si querés que sean Linsolar y Daniel Mesa Sánchez Baila Daniel al 13-0-13 O llamas al asterisco 13-0-13 ¿Cómo se siente? Ya bailaron los tres Ya está Qué duro fue bailar ahora Duro, ¿no? Después la emoción Tenía un nudo acá Pero bueno Me sirvió para descargar Exacto, bueno Señores, un aplauso para ellos Y en instante Van a recibir La votación del jurado Según su pareja de esta noche Van a bailar Lampada Linsolar y Daniel Mesa Sánchez Y vienen ganando Por 2-1 Esta primera semifinal del Bailando A ustedes ¿Cómo les caen las sorpresas? ¿Qué van bien? ¿Cómo les sientan las sorpresas? A esta altura no podemos más que estar agradecidos Cualquiera sea la sorpresa La sorpresa más grande es Haber llegado tan lejos Haber conocido gente tan linda como la que conocí Como Bruno y Daniel Gente tan humilde Que me motivó a crecer todos los días El cariño de la gente Que me gané durante todo este concurso Que nos ganamos con lo humildad Con la perseverancia y el esfuerzo Que esos siempre fueron nuestros valores de equipo Y por sobre todo siempre y ante todo Por el sueño de milagros Este... Porque la miro a Mili Y está desde el primer día acá acompañándonos Porque puede y gracias a Dios Está con nosotros Porque me parte el alma Porque tengo una gran responsabilidad Que llevo en las espaldas desde el primer día Porque me lo tomé muy en serio Al igual que Dani y Bruno Y porque queremos que ella pueda ver A través de esos ojitos Y vencer las mismas cosas que podemos nosotros Así que vamos para adelante Muy bien Bueno Estos son unos saludos que les han mandado Que le han mandado a Liz Así que poneme a ver estos saludos Sorpresas para Liz antes de bailar Llegan a la final de Bailando por un sueño Liz Solari Daniel Besa Sánchez Hija de mi vida Mi sueño se cumplió el día que vos naciste Solo quiero decirte Que lo más importante de esta experiencia Que te tocó vivir Fue haber formado parte de este gran equipo de trabajo Y como dice papá A seguir creciendo Y fuerza y adelante con alegría Para cumplir este sueño de milagros Te amo, mamá Hace siete meses Me acuerdo que conversábamos Y yo te decía Liz, tenés que bailar, tenés que bailar Me decías No, Tere, yo no bailo No me animo No soy profesional Nunca bailé en mi vida Bueno, mirá Mirá dónde llegaste Mirá lo que lograste Un beso enorme Sabés que te queremos Que te adoramos Todo lo mejor Estoy más que orgulloso de vos La verdad que es un placer verte bailar como bailás Y si hoy llegaste hasta donde estás Fue simplemente demostrando verdaderamente lo que es el baile Te amo mucho Te mando un beso gigante Y nada Toda la suerte del mundo Y traeme ese sueño a casa Creo que te sirvió este bailando por un sueño Para crecer mucho como persona Sos una persona única Te mereces estar en esta semifinal Creo que la gente te quiere mucho Te conoció Estás luchando por el sueño de milagros Milagros te quiere mucho Vamos Dani también Vamos bailando por un sueño Mucha suerte Los quiero mucho Liz, te adoro Chau, te quiero Toda la gente que te quiere Vamos, Liz Novio, suegra, mamá Pancho Ahí están todos como vos Y toda la gente que está en su casa Y todos acá Eso es lo que vos te ha ganado Y lo que Dani se ha ganado Gracias por este cariño tan grande Gracias a todos Porque los que pudieron decirme estas palabras En gente que amo Papá, yo sé que vos también estás ahí A toda la gente que siempre, siempre Desde chiquito hasta el día de hoy Me apoyó y me enseñó a crecer Con valores tan dignos Como los que aprendí en mi familia Que son los que me llevan adelante Son los que me llevan a crecer Como persona Y también como profesional Y son los que me hicieron llegar hasta acá Y conocer A estas dos personas tan grandes Que tengo al lado mío Así que Muchas gracias Gracias de corazón Tengo una emoción muy grande Muy grande Y Mili Te tengo acá Te tengo acá adentro Y sé que podemos llegar Y por eso vamos a bailar Están las manos Voy a limpiar las lágrimas Va a bailar la sonrisa Que tuve siempre Y gracias a la gente Gracias a la gente Por el cariño tan tan grande Y gracias a vos, Marcos Gracias Liz Bueno Señores Si querés que se quede Liz Solari Daniel Besa Sánchez Baila Daniel 13-0-13 Si querés que se quede Selena Ruchi Matías Ayago Baila Matías 13-0-13 La dejamos recuperarse Liz Vamos a la pausa Y después de la pausa Va a bailar aquí La lampada Liz Solari Daniel Besa Sánchez Están ganando 2 a 1 Esta semifinal Y el estudio repleto De showman De bailando por un sueño Estamos ya en el último Baile de la noche Lo van a hacer Liz Solari Daniel Besa Sánchez Ya bailaron La lampada Selena Ruchi Matías Ayago Señores 380.000 Mensaje de texto Creo que vamos a batir El récord hoy Impresionante Seguí mandando Tu mensaje de texto Lo que vos quieras Si querés que Selena y Matías Sean finalistas Baila Matías El 3-0-13 Si querés que sean finalistas Liz y Daniel Baila Daniel 13-0-13 Arriba Me parece que lo va a definir Hoy la gente Hay una diferencia mínima Me les quiero decir Menos de un punto de diferencia Ya está Con eso les digo todo Nos acercamos al momento De la gran definición De saber si Liz Y Daniel Ocelina y Matías Son finalistas Señores Ubicados entonces 11-11 para la lambada Ya la vieron bailar A Selina y Matías Va a bailar la lambada Liz y Daniel Mirando atentamente Este programa Quienes van a estar Mañana Disputando La segunda semifinal Del bailando Florencia de la B Recibiendo mensaje de texto Vamos las chicas Y Paula Robles Ahí están Martín De la iglesia Y Franco Tabernero Señoras y señores Se viene la lambada Para Liz Solari Para Daniel Mesa Sánchez Música maestro Vamos Arriba Liz Vamos Dani Fevereiro Bueno Alegria Muita festa Todo día Eso Quem puede Pode Quem no puede Si no puede Cuando la banda Passar Eso La banda Y con su Y la mamá Y la galera Oh La palma Da mano Fevereiro 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 Alegria Muita festa Todo dia Todo dia Sánchez La lampada Y ha llegado El momento De hacer pasar A Celina Ruchi Matías Ayago Uy 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 Atención Por Dios Acá están Las dos parejas Cantidad de gente Y hoy en el estudio Enorme expectativa Por saber Gritos por Celina Allá de la tribuna Vamos a ver Define El jurado De la gente Hasta acá Dos a uno Para Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Contra Celina Y Matías Si vos querés Que sean finalistas Celina Y Matías Baila Mati Al 13-0-13 Si querés Que defina Si querés Que sean finalistas Liz y Daniel Baila Daniel 13-0-13 Vos llamás Al asterisco 13-0-13 Nos acercamos A los 400 mil Mensajes de texto Señoras y señores A ver Para quien va Este punto Celina Arruch Y Matías Ayago Liz Solario Daniel Mesa Sánchez Arrancamos Con el voto De la señora Que ahora Síguelo al fondo Gracias Marcelo Y en esta recta final No quiero olvidarme De todos los cámaras De los señores editores A quien tuve De vecinos En el tercer piso Y que trabajan Sin parar Para que este programa Sea el éxito que es Y los guardias También Bueno eso agradezco A usted Y los sonidistas Y policía a la puerta También Porque no Los que vigilan Los que Perdón Los que vigilan Los camarines Que nunca ha faltado Nada afortunadamente Los repartidores De infragantes Acá los que van en moto Que salen a la noche La vecina Del instituto de yoga De acá al lado Los utileros Hay tanta gente Trabajando acá Que no queremos olvidar Las bailarinas Que han estado Todo el año Y las que no estuvieron También Divinas Divinas Bueno y a las parejas Esta va a ser Mi última evaluación A una de las dos parejas Y los voy a extrañar Al que se vaya realmente Porque he disfrutado Muchísimo Todas las Las performances De ambas parejas Han sido Espectaculares Sobre todo Porque han generado Una identidad Y eso es algo Muy difícil Lograr bailar Como solo ustedes Y cada uno de ustedes Puede Sin copiarse Porque fue curioso En el primer baile Que hicieran El mismo El mismo truco Y que sin embargo Se viera diferente Y esto es porque Cada pareja Ha desarrollado Una identidad única En este caso De la lambada Realmente Presentan Una lambada Diferente Si eso es que se puede Tal vez es un ritmo simple Es un ritmo popular Que tiene que ver Con el látigo Con ese movimiento Tan particular Que empieza en el tobillo Y termina En la cabeza Pero Como tales Tienen una identidad Distinta La pareja De Matías Y Selena Tal vez Lo han hecho Con una cadencia Distinta Esto le ha puesto Mucha sensualidad Yo te dije Matías Que para mí Sos el bailarín Más sexy De este concurso Sin duda La mirás De una manera Moves la cadera Como dijo Mi compañera Moria Que tal vez A veces se ve Más tu cadera Que la de ella Y en este caso En este Particular Baile Sales un punto A favor No quiero Dejar de lado A la pareja De Daniel Y Liz Que son impecables Quiero decir Que yo en mi caso He visto una excelencia Y una pasta De campeones En ambas Tener que decidirme La verdad Me ha llevado A esta pausa Me ha llevado A pensar Me pone un compromiso Muy grande Pero afortunadamente Somos un jurado Un jurado Con opiniones Encontradas Diferentes Muchas veces Y esto me libera De ser la que lo decido Pero en este caso Particular Mi voto va Para la pareja Número Uno ¡Uno! Señores Punto En la Lambada Para hacerle ir a Matías Atención Que todavía no está ganado El punto En la lambada Se viene el voto Del señor Jorge Lofausi Bueno También para mí Es difícil elegir La pareja De la señorita Liz Solari Se movió Con mucha alegría Mucha agilidad Mucha destreza Y sobre todo Mucha gracia La pareja De la señora Celina Rucci Creo que le dio La lambada Algo que la lambada Tiene que tener Sensualidad Sexualidad oscura Contoneos Realmente Que tienen que ver Con una sensualidad Ambigua y oscura Y que tiene Mucho que ver Con la lambada De Puerto Seguro Por lo tanto Para mí Es para la pareja Número uno ¡Uno! Para Celina Rucci Matías Ayago Atención El voto De Mori El voto De Gerardo Van a definir El punto De este baile De esta lambada Se acerca El momento De la definición Falta muy poco Para saber Que pareja Es la finalista De Bailando Por un sueño Señores El voto De la señora Mori Acasán Chicos Un placer Verlos Bueno Yo voy a decirles A ambas parejas Lo que me pareció Porque es casi exacto Lo que siento Por las dos Ambas tuvieron Una gran sensualidad Un magnetismo Algo relajado En este baile Que En el que Ambas aflojaron Todos los nervios El poquito de nervio Que les quedaba Lo aflojaron acá En esta tercera performance Esto es lo que yo sentí Tienen realmente Son Han hecho una auténtica Recreación De lambada Ambos Ambos han tenido Una gran sensualidad Una gran conexión Muy bien los enlaces Muy bien los latigazos Que hacen El espíritu De este baile Vuelvo a repetir Son innovadores O sea Mejoran Lo que existe Y ser innovador En casi la perfección Es ya estar A nivel excelencia Ambas Me pasa una cosa Con la primer pareja Que me parece Estupenda Y muy buena Pero la segunda pareja A mi me conecta Con la perfección Por lo tanto Mi voto es para La dos ¡Dos! Señores Vamos a ver Que puntaje Le pone el señor Gerardo Sofovich Atención Hasta acá Es dos a uno En este baile La lambada En el caso De votar a favor De Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Hay un punto Para cada pareja En el caso De votar Para Celina Y para Matías Gerardo Van a quedar Igualados dos a dos Y se va a acercar La definición De la gente Señor Gerardo Sofovich Yo quiero aclarar A la gente Que está presente Y a la audiencia Que mi voto En este momento Ya es simbólico En realidad El voto De todo el jurado Fue simbólico Porque desde El primer empate Todo está en manos Del público Y del teléfono De manera que No decido nada Ni el jurado decide nada Sino que el público Lo va a decidir Con la misma honestidad Con que voté hasta ahora Creo que hubo más Espíritu de lambada Y voy a hacer Son más Sí La hora me lo permite La lambada es franela Y hubo más franela En la pareja número uno ¡Uno! Señoras y señores ¡Punto! Para Selena, Ruchi Matías, Ayalo Esto está igualado Dos a dos El estudio repleto La emoción Por Dios Increyendo Señoras y señores Nos acercamos A los momentos finales Del programa Terrible Qué emoción ¡Che! Les digo ¿Cómo ha sido? Quedan pocos minutos Y esto se va a terminar Son las doce Y dos minutos Grita la gente En la tribuna ¡Selina no se va! ¡Sos se va! A ver con fuerza Vamos a ver El Selena no se va Que se escucha ¡No! 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 Las chicas acá Que han venido a alentar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a las chicas de Pancho ahí! ¡Vamos Dani querido! ¡Señores! ¡Qué polenta Marcelo! Minutos finales de la votación Si querés que se queden Y sean finalistas Selina Ruchy Matías Ayago Mensaje de texto Con la palabra Baila Mati Al 13-0-13 Si querés que sean finalistas Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Baila Daniel 13-0-13 O llamás al asterisco 13-0-13 Y seguís las instrucciones Para votar a tu pareja a favor Bueno Lo que quieran decir Estamos terminando ya el programa Llega el momento de la definición Así que vamos a empezar por Matías Lo que quieras decir Acá lo tenés Para la gente que está terminando ya de votar Bueno Realmente Ha sido un gran logro El estar aquí 7 meses Compartiendo con tanta gente linda Los del transporte Toda la gente que está atrás tuyo Marcelo Es espectacular El de vestuario El que nos lleva el ensayo A todos Se ha formado una amistad Durante tantos meses Que no se la puede olvidar A toda la gente que estuvo en el hotel A los 25 soñadores A vos Marcelo A la gente hermosa del jurado Al Chino A Marcela A Larry Y bueno Y a mi gran amigo Carnita Gracias por todo Y bueno Y a toda la gente de Santiago Que estuvo apoyándonos Dándonos todo el aliento Toda la fuerza Dándonos ese aguante En el mensajito Aunque sea que están lejos allá Te llena de ganas Y fuerza para seguir luchando Y así como ya tuve la posibilidad De venir a luchar aquí De tener a mis padres Esas chicas jurías Tienen que tener Todo eso Esa pediatría Que tienen que tener ahí Por favor La gente que está allá atrás Ayúdenos Ayúdenos Porque son ustedes Los que nos pueden ayudar A que todos La gente que está allá de la gente Muchísima gente Se hemos superado Repetitiva La posibilidad La posibilidad de poder ser criados ¿Qué es lo que está allá de la gente? Bueno Marzo Por fuera Por fuera Como la ven Por dentro Excelente Un ser humano increíble A mi coach A toda la gente A toda la gente Que nos ayuda Y nos vota Y nos quiere de corazón Y bueno Y muchas gracias A toda la gente Tu equipo Vestuario La gente que nos Traslada Los chicos A Matías A Celina A todos A todos A todos por igual Se merecen Todo porque Son muy buenas personas La verdad Es un equipo fantástico Y bueno Y me quedan más palabras Que agradecer Y muchas gracias De corazón Bravo Mirá que el cartel Liz y Dani Son los nuevos Julio Boca Y Leonora Casano Epa Vamos Ahí se va Bueno Liz Bueno Gracias Muchas gracias Solo tenemos Se pone caldeado El clima Son momentos finales Mucho trabajo Muchos meses Solo tengo Como decimos todos Nadie quiere ser reiterativo Pero solo tengo palabras De agradecimiento Desde el momento En que pisé Ideas Hasta el día de hoy Un crecimiento Muy muy grande Interno De corazón De aprender a ayudar Y agradecer A programas como este Con el que podemos ayudar A gente que realmente Lo necesita En nuestro caso Defendemos A milagros Es el sueño Desde el primer día Que llegamos Lo tenemos con un objetivo Fijo Estamos a un pasito Milagros Y la verdad Me emociona Profundamente Me emociona Me emociona Me emociona Porque Porque sé que Cambiarle la vida A una persona Es un granito De arena En este mundo Es algo más Y yo sé que ella Podría ver Que podría disfrutar Y me imagino Cambiándole la vida Y creo que Lo más grande Que un ser humano Puede hacer por otro Cada uno Defiende su sueño Y bueno Esto es lo que yo siento Siento solo palabras De agradecimiento A toda la gente Toda esa gente anónima Que no se ve Para la que está en la casa Pero para nosotros Nos hicieron sentir Como si estuviésemos En casa Y bueno Les agradezco a todos Quiero que sepan Que estamos en la lucha Estamos así De cerquita Y si ustedes nos ayudan En un paso más Estamos cumpliendo El sueño Milagros Así que gracias a todos Por acompañarnos Por el cariño Por el impulso Por la motivación Y porque con esto Estamos sumamente agradecidos Gracias Muy bien Señoras y señores Definen ustedes De su casa Si querés que sean finalistas Celina y Matías Baila Mati Al 13.013 Si querés que sean finalistas Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Baila Dani Al 13.013 O llamás Al asterisco 13.013 Y seguí Las instrucciones Señores Última pausa Y después de la pausa Esto se cierra Gracias a los amigos De Travel Rock Los número uno De turismo estudiantil En la Argentina Y gracias a la diosa Dijo donde va a bailar Jope, Prada Y todos los muchachos Señores Vamos a la pausa Después de la pausa Aquí estaremos cerrando Este programa Y vamos a saber ¿Cuál es? La primera parca finalista Señoras y señores 12 y cuarto De la noche Un feliz cumpleaños A toda la gente Ideas del Sur Estamos cumpliendo 11 años Así con peso grande A toda la gente Que hace Ideas del Sur Feliz cumpleaños A todos Feliz cumpleaños A toda la gente Ideas del Sur Bueno Señoras y señores Dos minutos más Y cerramos la votación Así que tienen Los últimos dos minutos Para votar Celina Rucci Matías Ayago Mandás un mensaje De texto Con la palabra Baila Mati Al 13-0-13 Nos acercamos A los 500 mil Mensajes de texto Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Mandás la palabra Baila Dani Al 13-0-13 O llamás Al asterisco 13-0-13 Quiero decirles A las dos parejas Que han estado Bárbara Impresionante Que fue un placer Estar acá con ustedes Dos parejas divinas Ambas con Personalidades diferentes Las mujeres Los hombres También excelentes Bailarines Me encantaría Que se vayan con Nada Con una imagen linda De todo esto Que han vivido acá Realmente más allá Esto es un juego Finalmente Eso es lo que le quiero decir Y se lo quería decir Mañana a la gente Mañana tanto a Flor Como a Paula Y a los soñadores Uno tiene que ganar Y uno tiene que perder Y es así Así que Bueno Ojalá que más allá De todos los sueños Se puedan cumplir Hoy va a quedar Una pareja Que va a seguir A la final Y la otra Va a quedar afuera Sea quien sea El jueves Estamos comenzando Cantando por un sueño El jueves Gran debut Cantando por un sueño Aquí Van a estar cantando La suegra De Lister Esa Calandra Muy bien Tere Diego Ramos Qué bien Che Georgina Barbarosa Carlos Perciabal Y Karina Gelinek Carolina Oltra Brenda Gandini Fabián Schultz Titis Fernández Pamela David Teto Medina Roberto Piazza Chachi Telesco Y Adriana Aguirre Vamos Che Tienen Últimos Treinta segundos Para votar Selena Rucci Matías Alliago Baila Mati Al trece cero trece Liz Solari Daniel Mesa Sánchez Baila Dani Al trece cero trece Ollamasa Al asterisco Trece cero trece Otra vez Una votación Muy pero muy cerrada Así que Me voy a enterar Con ustedes Nos vamos a enterar Todos juntos Quién es la finalista Quién es la pareja finalista Diez segundos finales Y cerramos Y vamos a esperar La llegada del escribano Con la votación Señores Está cerrada la votación Cerramos la votación Así que ahora Nos queda esperar Muchísimas gracias A todos los que están acá Gracias a toda la gente Que ha venido a apoyar A las dos parejas La sensación que hoy Tuve en la calle Yo Y en estos días Es muy repartido Muy repartida La preferencia Para una pareja Y para la otra Así que Se dio una votación Cerradísima Gracias Y mañana tendremos La segunda semifinal Entre Florencia De la B Y Martín De la Iglesia Paula Robles Franco Tabernero Hoy Tenemos La primera pareja Finalista Que pase el escribano Por favor Señoras y señores La votación Se define Por décimas La pareja La pareja que pasa La final De bailando Por un sueño Pasa con el 50.4 49.6 Para la otra pareja Pareja que llega Hasta estas semifinales Señoras y señores Con enorme expectativa Enorme emoción Les digo Que con el 50.4 De los votos De la gente Tres votos Es lo que vale La elección De la gente Hasta acá Están Dos a dos Con el 50.4 Son Finalistas De bailando Por un sueño Celina Ruggi Matías Salsano Tres votos ¡Gracias! 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 Y aquí quiero decir muchísimas gracias por esos chicos, pero yo me quiero comprometer públicamente que yo voy a hablar con la persona que tenga que hablar para que Milagro se pueda realizar esa operación, yo me comprometo a que Milagro se opere porque Milagro como me decía su mamá sufrió estas consecuencias de que ella cuando nació no tenía las cosas necesarias, no tenía un incubador. Y por eso Milagro está así Y como mi sueño es para todos los chicos Milagro es una criatura adorable Que también va a tener su vista Y yo me comprometo con toda mi palabra Felicitaciones Gracias Gracias Celina por tus palabras Los felicito de corazón Se lo merecen, son una pareja excelente Y han luchado como nosotros hasta el final Milagro, nosotros nos comprometimos También mucho, mucho con tu sueño Personas Y fundaciones Hay fundaciones que se han acercado A nosotros Para decirnos que Van a intentar Examinarla y ver la posibilidad De operarla gratuitamente en Argentina Si es que funciona El doctor Nano La fundación Coas El doctor Caufer Y me estoy olvidando La fundación Aerolíneas Argentinas También a Jorge Molina Y me estoy olvidando Y me estoy olvidando de una fundación más Malfar Muchas gracias Se han acercado Todas estas fundaciones Gracias a Gracias a este programa A que han conocido Milagros a través de nosotros A través de nuestro baile De nuestra alegría Nos vamos con la cabeza en alto Porque te defendimos a muerte Porque capaz que A través de alguna de estas fundaciones Se va a poder cumplir tu sueño Y si no Me comprometo personalmente A seguir hasta el final Para que puedan ver Para que esos ojitos puedan ver Así que gracias Gracias por el cariño de todos De la gente Me llevo Me llevo un recuerdo En el corazón y en el alma Tan grande Que yo no se los puedo explicar Gracias a todos ustedes A Daniel A Bruno Bueno Al jurado Y hay tanta gente más Que no pararía Hasta Tengo que dejarle lugar a otras personas Así que gracias por todo Y mire No te preocupes Que se va a solucionar Todo es posible en la vida Vamos Milagros para adelante Señores Un gran aplauso Para las dos parejas Que han competido En esta Parejísima semifinal De Bailando por el Sueño El aplauso Para Liz Solari Daniel Misa Sánchez Que hoy digan el certamen El aplauso Para los primeros finalistas Matías Ayano De Santiago del Estiro Selena Ruchi Están en la final De Bailando por el Sueño Nada más Una noche de muchísima emoción Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias señora Graciela Alfano Gracias señor Jorge Lafauzi Gracias señora Morya Kazan Gracias señor Gerardo Sofobis Gracias a ustedes Mañana Los invito aquí Cito obligada En casa en la noche De Canal 13 En la segunda semifinal De Bailando Paula Roble Franco Tabernero Por un lado Florencia El Ave Martín De la Iglesia Nada más Ojalá lo hayan pasado bien Nosotros lo pasamos bárbaro Gracias Atentísima Etiqueta Negra Nos vemos mañana Después de Son de Fierro Aquí en la noche De Canal 13 Muchas gracias Selena Rucci Matías Ayago Ya están en la final Del Bailando 2007 Nada más Muchas gracias Chao Hasta mañana Que tengan una linda noche Chao 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 Gracias.